Yeah, yeah, Soto con Cauté, Cauté con Soto, eh, el doctor John Cauté, ah, se ve que se porta mal desde chamaquita Lo digo yo por la carita y tiene marihuana en la carterita Yeah, la estoy chequeando desde ahorita ¿Y quién será esa gatita? Yeah, yeah, que anda con sus amiguitas ¿Quién será esa gatita? Que me caga alcohol con la pastillita ¿Y quién será esa gatita? Ey, 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 esa gatita ¿Y quién será esa gatita? Ey, ey, esa gatita El Soto, nigga Quien la viera piensa que ni rompe un plato Hierva en la cartera y gotas para el arrebato Con esa carita china, arigato Se saca la bolsita que lleva en el zapato Me tiene pensando cosas indebidas Te quiero poner la mesa cual si fuera mi comida Cuchillo y tenedor contigo Pero una bandida que hay que darle castigo Por mala, mala, mala Ella es así, toda la vida he hecho lo que le da la gana Ella se la vive así Con los ojos rojos por la marihuana Mala, ella es así, toda la vida he hecho lo que le da la gana Ella se la vive así Ojito chiquitito ¿Y quién será esa gatita? Que anda con sus amiguitas ¿Quién será esa gatita? Que mezcla el alcohol con la pastillita ¿Y quién será esa gatita? Ey, esa gatita ¿Y quién será esa gatita? Yeah, esa gatita Siempre anda con marihuana Por la discoteca toda marihuana ¿Y qué? ¿Qué quiere la combi compleja? ¿Contra la pared? Ey, chocu te va Suéltate el pelo pa' que sude Y pa' que te ponga perrita como pute Me roncaste pero viste que yo pute A tu amiga la te pa' echamos en Uber Por que va pa' casa Pa' que lo sepa Yeah Whisky, pasto y la pepa Desde la entrada Yo te vi coqueta Yeah Esa gatita no respeta ¿Quién será esa gatita? Yeah Que anda con sus amiguitas ¿Quién será esa gatita? Que mezcla el alcohol con la pastillita ¿Y quién será esa gatita? Ey, ey, ey Esa gatita ¿Quién será esa gatita? Ey, ey Esa gatita Ey, el Soto nigga Eh, dímelo Cauti Yeah Rimas Rimas Puerto Rico y Venezuela Yeah Oh ¿Quién será esa gatita? ¿Quién será esa gatita? ¿Quién será esa gatita? ¿Quién será esa gatita?